¡Hey caray morros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar del carro más famoso de todo Mexicali. Sí, como lo están escuchando, el carro más famoso de todo Mexicali, tal vez de todo Back California. No estoy hablando de un Lamborghini, no estoy hablando de un Ferrari, no es un GTR, tampoco es un Viper que anda dando vueltas aquí en la ciudad. No, 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 es un Toyota Celica, sí, un Toyota Celica anaranjado del año 1990. ¿Por qué se volvió famoso? Pues porque un men, no lo conozco, no sé cómo se llama. Me llevo el dinero y el respeto de todos. Lo publicó a los grupos de ventas y dijo, ¿sabes qué? Tengo este hermoso Toyota Celica aquí a la venta por la cantidad de 70 mil baros. Así es, 70 mil pesos, 70 mil bolas, 70 mil pesitos. Es lo que está pidiendo también por este ranfla, por esta raflita que les voy a enseñar aquí, aquí y aquí, y aquí, aquí, aquí también les voy a enseñar la ranfla. Tú vas a decir, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué 70 mil baros? Pues, morros, como pueden ver, esta ranfla está súper modificada, tiene, pues, se levantan las puertas, así, y luego el cofre también. Ahí pueden ver el trabajo hermoso de herrería. Sistema de entrada de aire, un sistema de óxido nitroso, T4, turbo, un controlador de A y C, e inyección directa de nitrógeno. ¿Por qué se volvió famoso? Porque en los grupos de ventas de carros, mucha gente empezó a decir que, ¿qué pedo con este men? Y otros dijeron, pues, está, dos, tres, pero no puede dar 60 mil bolas. Y otros dijeron, eh, está como que entre chilo y como que no. Es que, no importa cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo lo conduces, aprende eso. Como que, no sé, y empezaron a hacerle memes, aquí les pongo memes del carro, de lo que empezó a pasar, aquí está uno, aquí está el otro. Y, morros, pues, ¿qué les digo? Este carro se volvió famoso porque, pues, la gente empezó a agarrar curas. Empezaron a resurgir la publicación de este vato y empezaron a agarrar curas y empezaron a burlarse y empezaron a, pues, no sé, a fomentar, no sé, la fama de este vehículo. Y ahora, aunque no lo suba este men, pues, ya la más gente también lo sube y empiezan a hablar y empiezan a decir cosas sobre esta ranfla. Ahora, morros, eh, ¿qué les puedo decir? Miren, se ve que tiene trabajo, si tiene unos rines, eh, pues, el trabajo del cofre, el trabajo de herrería, el trabajo de poner las listadas y hacerlo así, es trabajo. O sea, eh, se ve que el vato le tiene mucho amor y que le invirtió mucho tiempo. ¿Vale los 70 mil pesos? No sé, no, no creo. Yo no pagaré 70 mil pesos, no digo que no los valga, pero ahí es cuando llegamos a el valor sentimental de las cosas. Morros, eh, muchas veces nosotros podemos tenerle mucho cariño a la cosa, pero no quiere decir que valga esa lana o también puede que valga esa lana o puede que valga más. Pero, eh, está dirigido a un cierto grupo de personas que sí pueden tomarle, eh, ese valor o eso que este men está pidiendo por él. Bro, de tu corazón deseo que sí te lo compren. Bueno, que tengan suerte. Y si te lo compran, pues, quédatelo, o sea, y disfrútalo mucho, es tu trabajo, el trabajo es tuyo, tú le invertiste tiempo, tú le echaste ganas y, pues, puede ser algo que pueda pasar de generación en generación, lo pueda tener tu hijo, el hijo de tu hijo y todo, hasta que salga una reliquia y ahora sí valga esos 70 mil pesos o valga más. Espero que sí te lo compren, si te lo compran y si no, pues, espero que, pues, lo sigues disfrutando, sigues echando ganas, sigues echando amor y, pues, eh, nada. Nos vemos para la próxima, morros, cuídense y bye, bye.